You know me, it's a white lion, baby. What's up, boy? Chata, chata, chata. The red white lion. Ja, 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 ja. I appreciate it. Tú sabes que nosotros somos los mejores. We're too strong. Hoy noche tuve un pensamiento de que uno en mi corillo se me iba a virar. La calle está mala, no sé qué pensar. Yo sé que algún día a mí me va a tocar. Yo siempre ando con la plástica encima, con mucho cuidado. Tengo reducción porque doy persona. Siempre preparado. Pa, pa, pa. Ustedes no hacen nada. Y donde onda nos pillamos, chiqui, pla, chiqui, pla. Calle está mala, pa, pa, pa. Ustedes no hacen nada. Y donde onda nos pillamos, chiqui, pla, chiqui, pla. Y a la calle está mala, no sé qué pensar. Ando rápido y siempre con la plástica encima. Y donde onda te pillamos, ten mucho cuidado. Ando rápido y siempre preparado. Siempre andamos rápido y con cuidado, guau, guau. Tan saco y te lo fumigo, chiqui, pla, guau, guau. Con la plástica encima. Yo sé que algún día a mí me va a tocar. Siempre andamos rápido y tan cuidado, guau, guau. Pasa, cuídelo conmigo, chiqui, pla, guau, guau. Con la plástica encima. Mucho leo, fru, guau, guau. Dicen que en la calle hay que andar bien calle. Tú mato que te mueres por ley. Dicen que en la calle hay que andar bien calle. Eh, eh. Tú mato que te mueres por ley. Te mueres por ley. Tú mato que chiqui, pla, guau, guau. Dicen que tú loco del casco. Tú mato que tiendas gru, guau, guau. Dicen que tú loco del casco. Lo, 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 lo. Tú mato que chiqui, pla, guau. Dicen que tú loco del casco. Tú mato que tiendas gru, guau, guau. Dicen que tú loco del casco. Tendras gru, guau, guau. Cuando reflexión te porque voy pa' encima, siempre preparo. A veces se me va la mano, la vivienda con los chavos que me gano. En la calle dices, si el de la puerta es el hermano. Merelias, no sé si soplame mi enferia. Yo no compro carros estandar, tiro cambios en dos días. Porque rabo, ustedes compran vino en la de saco. La ambrusco en vasos plásticos y dicen que son tapos y tequila. La gata tuya está medio tranquila. Sale pa' la disco y can toda la noche haciendo pila. Tú sabes cómo yo soy, el Drácula le uso cortable. Yo voy a seguir estable, socios hablen lo que hablen. Digan lo que digan, me da pena pero me obligan. Cucarachas como ustedes, en puertas tierras las cumigan. Esto es un pesito aquí, treinta pa' la cuenta. Las cuarenta son taclos, las ermitas se calientan, esto sigue. Ahora dicen que es que no me escriben, nosotros somos los duros. Ustedes tostan en descrime. Tengan cuidado, guau, guau, pipirao, guau, guau. Y a donde te pillemos chique plaza, guau, guau. Yo te he afronteado, ya te me ha preguntado. Ocupando tu factura demasiado, guau, guau. Tirao, guau, guau, tirao, guau, guau. En el hacio cinco y medio trunqueado, guau, guau. Te pillo el embao, te teme pa' lo alao. La saco pa' fuera, chiqui plaza, guau. El principio. Tirao, guau, guau, tirao, guau, guau. Que no te pilles rinqueando. La glock y el glock corriendo. Siempre andamos ready pa' que te fantaseando. Y le agama por... Baja pa' que te matas. Baja pa' que te matas. Baja pa' que te matas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.